¡BREADY! ¡BREADY! ¡Suscríbete! 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 Todavía se puede ¡Suscríbete! 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 Bastante bien el match ¡La primera peli en 4! ¡Bien! ¡Sí! A lo mejor también un Dreamland ¿No? Les convendría Ahora la cosa sería ¿Qué es el match? ¿No es el Fox? No, dice que no Ya le pregunté Si va a quedar con Capitán En su caso ¡Suscríbete! A lo mejor Nos hace el caso ¡Ah no! ¡Exactamente! ¡Suscríbete! 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 Va a avanzar y tal vez lo que va a hacer La forma de jugar es... Muy bueno el DREAM La verdad parece que no da por ver... Muy bien... A la garra que van todos por los espiros Emparejando las cosas El equipo chupo está un poco separado Pero ahí está de nuevo Al equipo a mitad y mitad Pirillos cubriendo para que... Erra cubriendo para que Pirillos pueda Ya está ahí... Bien... 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 Ahí ha comenzado la chamba de los rojos Muy bien... 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 Empieza la adaptación Ahí está Pirillos va a hacer el cambio Ahí lo tienen... Es de 2-9 La pareja... Muy bueno... No hayチャンza de acompan risque Tranquill... DeshSP ability R environmentally Tles... 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 Dice balón Dice rail... Tles... No hay Safety... VFSV R gems... Oh... Es... Armpos esto es raro.. Vamos a poner mal de puta madre así No hay tanto paraaro... Bueno... Un poco de relajo con control de... Muy bien. Erra con el forward match. Para... Este... Bastante bien directo. Ya no nos puede llegar de la guerra. Ya no nos puede llegar de la guerra. Sí, ya tenemos la guerra. Esta guerra es la guerra. Y se descarga de más. Dejamos de pasar una vida. Trim con el mismo 40% que hay que llamar. Buen texto para el Brim. Y bueno. Brim castigando a Spakka. Dándole la de... Para acá. Trim con la de finillas. Vamos a ver. Si los vamos se pueden lograr. Trim se da una tercera pelea. Ya está. Ya está. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trim castigando a los dos. Vamos, Trim, Trim. No se asusta. Se mantiene. Mísico. Mísico. Sí. Ya les hizo mucho daño. Y es que eso es lo que hacían. Mucho miedo. Y ahí tienen a los dos rojos en posición desguarding. Ahí se va Mart. Y es Chambepinillos. Oye, oye. ¿Este es Pizarro Dream o qué está pasando? Pizarro Dream. Muy bien. Ahí castigando. Y le tiene miedo Mart de estar pasando. Sí, 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 sí. Dream está manejando muy bien su espacio, la verdad. Manteniendo a los rojos a raya, pero aparece Erran con los firsts. Buen DI para ese backer. Y Pinillos no va a volver de ese forwarder. Uy, se faja. Muy bien por parte de Dream con ese comeback. Oye, Bizarro Dream. La verdad quisiera, no sé, felicitarlo que me saludara. Felicidades, Dream. Dream de perdidas. Salúdame. Y felicidades al equipo de la Gema que igual avanzó lejos. Sí, sí, la verdad. Muy bien. Y Nox, bueno, valió verga, pero está en el equipo. No, no es cierto. Ha sido por todos. Jugaron muy bien.